Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.42 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6484. Estamos en Superastro Luna y para hoy, sábado 20 de noviembre, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el número ganador, que corresponde al 7, 7, 6, 7, el signo PISIS. Juntos verificamos el resultado con el ganador, que es el 7, 7, 6, 7, signo PISIS. 7, 7, 6, 7, signo PISIS. Delegado de Coljuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados felices.